¿Qué tal a todos mis mancos y mancas? ¿Cómo están? Yo excelente y ya motivado para este fin de semana Continuar con un episodio más de Código Verónica Esperemos que ahora no se cae como la vez pasada Igual pues son pruebas que estamos haciendo Entonces vamos a continuar No me acuerdo que tenemos que hacer Según yo Creo que tenemos esa tarjeta Y tenemos las Lugas creo Creo que lo que vamos a hacer es Poner las Lugas e investigar donde están las Lugas Para que nos den ahí llaves que ocupamos Y ya está listo El que si me va a curar. Total. ¿Y qué uno parece estas madres? Bueno. Otra vez los ejemplos incestuosos. Un saludo. Un saludo. Left, right, left, right. Otra vez. Ah, ya supe. Ok, tenemos que anotar. Tenemos que anotar, señores. A ver. Izquierda, derecha. El segundo. Derecha. El tercero. A la vez. Izquierda, derecha. Y el último es... Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Lo malo es que te van a aparecer unos güeyes. No pasa nada. Somos hombres de payasos. Izquierda. Perfecto. Izquierda. Derecha. Derecha. Es uno. Ahora, izquierda. Nueve. Derecha. Siete. Derecha. 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 Uno. 1971. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Uno. Nuevecientos. Setenta y. Uno. Ah, si. A huevo. Hay que ir. Un. 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 It's a waste Fuck you witch They're going to escape more than the other guys but I think they're going to escape Fuck you There are monsters, there are monsters ¡Más malas! ¡Suéntenme! Lo fuerte creo que hay aquí. Oh, verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a agarrar una llave Tenemos que agarrar una llave Tenemos que agarrar una llave Tenemos que agarrar unas especies de arañas Y ponerlas en el reproductor de video Tenemos que agarrar una llave De alguna manera podemos subir Ni siquiera acá arriba Bueno, ya acabamos aquí Vamos a regresar a la mansión Todo en el frente Cabrón Coño de la madre Oof Perra, perra Se voy a agarrar un minuto del piano No está mal Un momento Listo No, nada Disculpa, pero me hablaron Bueno, pues ahora sí Esperemos que no manquemos Creo que acá abajo también podemos usarlo O si no lo usaremos En otro lado O si no lo usaremos O si no lo usaremos C conocer Ahí está una Ahí está una Vamos a guardar cositas y volvemos abajo Así es como un sexo de esto Vamos a guardar cositas y volvemos abajo Esas tres las vamos a usar ahorita para los de la mano Creo que con dos flechas expresivas los matamos Esto si es bastante conveniente Ya vale Vamos a guardar cositas y volvemos abajo 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 Vamos a guardar cositas y volvemos Nos vemos Nos vemos Vamos a guardar cositas y volvemos abajo Vamos a guardar cositas y volvemos abajo y mamón de bonos estrellas Voy a tener que rodear, pero quiero pensar por dónde vamos a guardar antes, porque si algo malo llega a pasar y seguimos explorando, me da miedo. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Ay wey, casi me ha muerto el cabello. No, 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 no. No hay nada más. Vamos a subir. Y si no, también creo que abajo podemos usar la misma tarjeta para agarrar las granadas. Yo creo que también es lo que vamos a hacer. Vamos a subir. No, 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 no. Ahora si ya podemos pasar a recoger el cuadro. No, 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 no. Ah, miren, ya aquí vamos a poder agarrar cosas. Vamos a bajar a agarrar la bazooka. Si la ocupamos. Me acuerdo que sí. Yo creo que voy a dejar la ballesta. No la uso. A ver, no. Pues no su panza. Pues sí. Vamos. Igual este nada más agarrar a la ballesta y dejar aquí la granada se crea aquí el capítulo. En el que sigue este. Vamos a continuar a ir a recoger el cuadro que ahorita vimos. utilizar el código. Y ponerlo donde debe. Para ya agarrar la última partecita del cubo en la otra mansión. Y agarrar nuestro tercer y último cubo para alargarnos de aquí. Y que todavía sigue el juego, eh. Bastante falta de que se acabe este juego. Y deje de hacer muchísimos, eh. Mira que casi la parque reside en Evil 1.0. Un mensaje de la mierda se va en el caso. Agarrar. Llega. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Minas, ya. Un mensaje. Un mensaje. Tiene que ser. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a guardarlo, creo que no hay nada más, por ahora, un momento que podemos movernos, a menos de caer en el poder, bueno. A ver si podemos meternos por aquí, sí. Vamos a poder mejorar después la pieza de otra persona que vamos a manejar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos por hoy. Contaja de tener la ganchula. Tengo un jefe bastante feo. Voy a guardar el juego y después continuaremos explorando aquí la mansión. Y ahora siento que este capítulo se tardó demasiado. Parece que me se ha picado, perdón. Igual pues, me voy a ir despidiendo lo que llega. Hasta aquí, pues, el primer... Bueno, el siguiente capítulo mismo, pues, de Código Verónica. Para el siguiente episodio continuaremos explorando en el área del laboratorio en donde está el cuadro. Vamos a agarrar el cuadro y vamos a ir a ponerlo donde tiene que ir. Para ya, con ese, buscaré la maqueta. La última parte del... Bueno, una araña, la araña roja, creo. La araña azul, la que nos haga falta. Ya para ir a la mansión, agarrar más el último escudo. Ya con esos tres escudos vamos a poder ir a donde está el hangar. Y ya, pues, prácticamente acabaremos una de las partes de este juego, ¿no? Y, pues, bueno, este... Aquí el episodio, les recuerdo que en la descripción les dejo las enlaces a mis redes sociales. Así como los servers de Discord que son invitados si quieren ir. Y, pues, hasta aquí el video. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Disculpas. Hasta luego. Hasta luego.